Hola, mi nombre es Marta Beatriz García Moreno y voy a ser vuestra profesora de la asignatura Sistemas de Información Empresarial del Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios Semipresencial. Lo primero que voy a hacer es contaros de forma muy breve algunos aspectos de mi currículum vite para que me conozcáis un poco. Deciros que soy doctora en Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos e Ingeniera Superior en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Soy profesora del Área de Organización de Empresas de la URJC y tengo más de 10 años de experiencia docente en materias, todas ellas relacionadas con la empresa. Además, he trabajado con anterioridad en la empresa privada durante más de 10 años en empresas como Siemens, Informática al Corte Inglés, Meta4 e Indra. Podéis contactar conmigo a través de la herramienta correo o del foro general y en cuanto al horario de tutorías lo podéis consultar en el aula virtual. Es decir, ahí miráis la hora, los días, pero no hay ningún problema si necesitáis poneros en contacto conmigo en cualquier otro momento que yo voy a intentar responderos a la mayor brevedad posible, en todo caso siempre antes de 48 horas. El objetivo principal de la asignatura es que adquiráis unos conocimientos sobre los diferentes sistemas de información que pueden existir en una empresa y cómo influyen en el aporte de información para el desarrollo del trabajo. La asignatura está estructurada de la siguiente forma. Comienza con un tema introductorio sobre las diferentes tecnologías de información y comunicación en la empresa, la evolución de estas y su repercusión en el mercado actual y las empresas. En el segundo tema se estudian los sistemas de planificación de recursos empresariales, conocidos como sistemas ERP, que permiten una gestión integral de todos los procesos centrales de la empresa. El tema 3 hace referencia a los sistemas de gestión de la cadena de suministro, sistemas SCM, que integran todos los flujos de materiales, de información y finanzas entre todas y cada una de las empresas participantes en la cadena de suministro. En cuanto al cuarto tema, este está destinado a conocer todo lo referente a los sistemas de gestión relacional de clientes, sistemas CRM, que son sistemas orientados a generar tres áreas básicas relacionadas con el cliente, la gestión comercial, el marketing y el servicio post-venta o de atención al cliente. Los siguientes y últimos tres temas los dedicaremos al estudio de la gestión electrónica de la empresa, haciendo un recorrido a través de diferentes conceptos como son el comercio electrónico, el negocio electrónico y la empresa electrónica. En relación con la composición de la asignatura, deciros que se trata de una asignatura 70-30, donde la nota se va a repartir de la siguiente manera. Por un lado vais a tener una parte práctica, que es no re-evaluable, que se desarrollará de forma online y cuya valoración máxima será de 3 puntos. La otra parte de la asignatura, ese otro 70% que nos queda, consistirá en un examen presencial, re-evaluable, cuya valoración máxima será de 7 puntos. ¿Qué ocurre? Para aprobar la asignatura será necesario sacar como mínimo un 5, entre el total de la nota del examen y la nota de las prácticas, teniendo en cuenta que la nota mínima que tenéis que sacar en el examen para yo poder sumar la nota de las prácticas es de un 3,5. El manual básico que utilizaremos como referencia puedes encontrarlo en la guía docente de la asignatura y el plan de trabajo y las diferentes prácticas que se realizarán en la asignatura en el aula virtual. Muchas gracias por vuestra atención y espero que esta asignatura despierte en vosotros interés con el mundo relacionado con los sistemas de información empresariales, las tecnologías de la información en la empresa tan necesarios hoy en día para el trabajo en el mundo laboral en la actualidad. Ánimo y a por ella, estoy segura que con el esfuerzo de cada uno de vosotros y mi ayuda, en caso de que la necesitéis, vais a conseguir superar con éxito el estudio de esta asignatura. Ánimo y a por ella, estoy segura que con el esfuerzo de cada uno de vosotros interés